Me apunté al reto para la llovida, porque cuando estaba en pleno tratamiento contra el cáncer, una asburina me habló de esta iniciativa. Entonces decía, a ver, yo tengo que contar mi experiencia, porque al final, si mi experiencia se queda entre cuatro paredes, no vale absolutamente para nada. A todas aquellas personas que han pasado un cáncer, yo les recomendaría que metieran el deporte en su vida, porque al final es un poco el complemento a los tratamientos, a las cirugías, es lo que nosotros podemos aportar. A la hora de afrontar un reto deportivo, habitualmente nos centramos principalmente en la parte física, para soportar las pruebas, pero debemos estar psicológicamente también entrenados, porque al final es lo que nos va a dar la capacidad del esfuerzo, la voluntad, lo que nos va a dar la motivación para realizar el reto. Está claro que sin una preparación física, a ver, no podemos afrontar la dureza de los desniveles de bicicleta, o a las temperaturas extremas de los desiertos escalando, pero luego está el tema mental, que tiene la misma importancia, porque al final, pues eso mismo es enfrentarte a una dureza de pruebas, a una convivencia con cinco personas que, bueno, pues al final somos cada una diferente, si nos tenemos que amoldar, nos tenemos que entre todas conseguir el reto. Entonces, tanto una cosa como la otra, creo que tiene una importancia brutal. Nancy, en este reconocimiento médico, ha realizado lo que es una prueba de esfuerzo, una ecografía del corazón y también una analítica, todo dirigido a lo que es principalmente un reconocimiento médico un poquito dirigido hacia el deporte. Venía muy ilusionada porque el reconocimiento era en mi tierra, y al mismo tiempo con un poco de miedo porque me enfrentaba también a pruebas médicas que nunca había realizado. Nancy, la verdad es que me ha sorprendido en los resultados, porque la vi muy bien. La verdad es que se nota que es una mujer preparada y que posiblemente lo vaya a hacer muy bien en este reto. A ver los resultados y un poco las impresiones del médico, la verdad es que yo creo que si ella estaba súper convencida de que lo iba a conseguir, yo creo que ahora todavía voy más ilusionada, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!